Los escolares de todo el país podrán aprender a prevenir accidentes eléctricos y a su vez ganar grandes premios al participar en el sexto concurso nacional interescolar de historietas. Esta competencia está organizada por Ocinermin sobre el uso seguro de electricidad. Toda la información y las bases completas del concurso están en la página web de Ocinermin. El link de entrada a esta página, porque hemos abierto una página especial para este concurso, es http.historietas.ocinermin.gov.p El objetivo de este concurso es contribuir en la generación de una cultura de prevención en los escolares y que repercuta en sus familias y la sociedad en general para evitar accidentes como electrocutados o incendios. Pueden formar equipos de hasta tres alumnos y guiados por un docente de su centro educativo. Nosotros también ahí, por temas de seguridad, de información y la ley de protección de datos personales, se tiene una forma de inscripción que se menciona en esa página web. Al final se dará solamente un código a los equipos participantes y se evaluarán sus historietas, sus trabajos que presenten en base a ese código. Pueden participar los escolares del cuarto al sexto grado de primaria y de primero al tercer grado de secundaria de los colegios públicos y privados a nivel nacional. La primera etapa es una etapa regional, va a ser para las categorías de primaria y para las categorías de secundaria. Y después va a salir un ganador, obviamente, regional y va a concursar a nivel nacional con las otras 23 regiones y se seleccionará a los tres mejores trabajos para la etapa nacional. Las historietas se recibirán en cualquier oficina de Ocinermín o a través de la página web del concurso hasta el 5 de agosto. Para participar deben registrarse previamente en la web.